Se acercan los últimos meses del año y como siempre los lanzamientos empiezan a suceder hasta tal punto de ser bastante complicado seguirlos todos, así que vamos a empezar cada mes repasando los juegos más importantes que nos esperan en las próximas semanas para PC, Xbox One y Playstation 4. Allá vamos con los lanzamientos más interesantes para septiembre de 2014. Empezamos moviendo el esqueleto con Dance Central Spotlight, nuevo título de la saga que sin duda mejor ha aprovechado el potencial de Kinect. El absurdamente conocido como simulador de vida vuelve con The Sims 4. Tras su paso por Playstation 4 y PC, el free-to-play Warframe aterriza en Xbox One. Y haciendo el camino a la inversa, Dead Rising 3 llega a PC tras debutar en la nueva consola de Microsoft. Los aficionados al hockey tendrán su ración anual de NHL. El videojuego más caro de la historia, Destiny busca cumplir sus extraordinarias expectativas a partir del 9 de septiembre. Más de una década después, el Fable original regresa a ordenadores con la versión Anniversary. Tras muchos años de desarrollo y amagos incluso de cancelación, el MMORPG Arc Age por fin verá la luz. 26 años nada menos han tenido que esperar los fans de Westland para ver una secuela que ha llegado gracias a un exitoso Kickstarter. La cita futbolística de EA Sports se lanza en las fechas habituales para acompañar al inicio de la temporada. Uno de los juegos independientes más esperados se cita con el PC. The Vanishing of Ethan Carter está a la vuelta de la esquina. Y cerramos el mes con el mundo abierto de Forza Horizon 2, la secuela de, para muchos, el mejor Razer de la pasada generación. Podéis dejar un comentario con qué juego o juegos os vais a comprar este mes. Nos vemos en octubre con más y más títulos que a buen seguro pondrán a prueba nuestra cartera. Hasta luego, adiós.